¿Cuba una dictadura? Yo es que creo que lo que está sucediendo en Cuba y evidentemente yo creo que sucede en todos los países es que tenemos que escuchar en cualquier lugar las demandas de nuestro pueblo. Pero lo que sucede en concreto es que a pesar de que en una primera etapa, la crisis de la COVID, yo creo que Cuba fue uno de los países que mejor resistió a los envites de la pandemia y fabricando incluso dos vacunas se han encontrado ahora con las dificultades, por ejemplo, para obtener material sanitario básico. La pregunta era si Cuba es una dictadura o no, o lo considera usted una dictadura o no. Yo no lo considero una dictadura. Lo digo porque Podemos, Unidas Podemos, es bastante beligerante en combatir autoritarismos de derecha, en algunos seguro que estaríamos de acuerdo, desde Trump a Bolsonaro y demás, pero en cambio parece que cuando esos autoritarismos vienen de la izquierda, ya sea en Nicaragua, ya sea en Venezuela, ya sea en Cuba, en cambio hay silencio o a veces connivencia. No sé qué piensa usted de esto. Yo creo que no hay ningún tipo de silencio. Lo que estamos planteando para Cuba y para el pueblo cubano es acabar con el bloqueo sistemático que tienen países como Estados Unidos o como Israel, que son precisamente los que yo creo que deberían asumir la posición de las Naciones Unidas que de forma reiterada y de forma sistemática han interpelado para dejar ese bloqueo. Es algo independiente de que ahora mismo en una comisaría en La Habana haya decenas de madres que están preguntando qué ha sido de sus hijos que participaron ayer en manifestaciones para pedir libertad y que han desaparecido arrestados. ¿Cómo es posible que en un sitio donde eso sucede me diga usted que eso no es una dictadura? Yo lo que le estoy diciendo es que hay que acabar con el bloqueo de Estados Unidos y Israel hacia Cuba y así seguro que se mejora la vida de la gente. Y yo creo que si nos preocupamos por el pueblo cubano, que me parece muy bien que usted lo haga, yo lo hago también, entonces deberíamos posicionarnos a favor de cumplir las resoluciones internacionales.